Y por su parte el candidato a diputado del Partido Social Demócrata, Jorge Mario Meléndez, se comprometió con los salvadoreños a velar por la educación del país en caso de ganar un culur en el Parlamento. Del total de 5 mil o más escuelas públicas que hay, solamente el 30% tiene un centro de cómputo y solo el 1% tiene un laboratorio de inglés. Si nosotros quisiéramos realmente insertarnos en la economía global, el 100% de las escuelas deben tener centro de cómputo y un laboratorio de inglés. Por eso decimos hoy que cualquier ciudadano, cualquier candidato que quiera hacer esta exigencia, que levante una bandera blanca, que la ponga en cualquier monumento o en cualquier lugar donde sea pública y que exija que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo para que El Salvador tenga una educación bilingüe y digital.